¡Suscríbete! Cuando viste eso, ¿qué sentiste? Dolor, mucho dolor, no sé qué decirte. ¿Cómo estás, Pariña? ¿Cómo está él? ¿Vas a seguir bancándolo? No me siento, un poco. ¿Cómo crees que va a terminar esto, la última? ¿Cómo termina esto, Karin? Gracias, Karin. Bueno, siento mal, Chante. Es lógico que esté así, ¿no? Porque uno no sabe si hasta no se enteró viendo el programa. Bueno, los que conocen a Karina Gelinek en detalle no sospechan para nada que ella no supiera justamente de dónde venía ese dinero. Pero vos lo vas a preguntar en algún momento, Alexis, de dónde tenés tanta guita. Yo, sí, vos también. Karina Gelinek no sé. No lo sé. O sea, que nunca le preguntara. Lo mismo Rosy con Iliana Calabro. Bueno, ese es otro caso. ¿Qué problema con estas esposas que no saben nada? Igual no podemos poner a la misma altura Iliana Calabro y Karina Gelinek en cuanto a nivel de sapiencia de su marido y demás. Y ni siquiera tampoco a Fabián Rosy con... Ahora vamos a hablar de él con Farinha. Pero yo quiero terminar de redondear el tema de Farinha. Farinha, primero, él se vende como es el tipo que te blanquea rápidamente con una facilidad que a nosotros nos escapa porque realmente uno no está acostumbrado a estos ilícitos o al dinero que manejaba. Él se vende como el experto rápidamente. Pasa mucho tiempo entre una cámara oculta y la otra. 18 meses. ¿Por qué ese tiempo? Él que buscaba protección de quién. O en todo caso, uno se puede preguntar acá ¿a quién le sueltan la mano? Bueno, a lo mejor de alguien... Gustavo, a lo mejor de alguien que lo corrió precisamente por la exposición mediática. Sí. Porque él, su frase favorita es tengo plata, tengo derecho a gastarla o no. Sí, y ahora también nos cierra mucho las especulaciones que hacíamos durante el año pasado cuando decíamos Karina Gelinek está separada, está con su novio porque no está junto. Ahora, perdónenme. No entendíamos por qué Farinha desaparece. Claro, porque estaba desaparecido. No sabíamos... Perdónenme, él lo dice en la nota, él lo dice en la cámara oculta, él dice que su nivel de exposición mediática buscada para protegerse o no, a esta altura da más o menos lo mismo, no se corresponde con el bajísimo perfil del empresario que le confía, Lázaro Baez. Claro, Lázaro Baez. Que le confía, que le saque del país o que le ubique en un lugar más potable, no sé, una cantidad de 55 millones de euros, ya no sé, 160 millones de dólares. El problema es que el juez que va a citar a Farinha le va a preguntar, ok, ¿de dónde recibías vos la plata? Y va a tener que ir a preguntar ahí de dónde salía esa plata y por qué salía del país tan alegre. Y acá lo que corresponde, reitero, a nivel de la justicia, hay que ver también si el juez de instrucción, juez federal número 7, Sebastián Casanelo, toma la causa. Porque hoy a la mañana, esta causa original, en la denuncia original que involucraba a Baez, la tenía el juez Ercolini, que hoy, esta mañana, se declaró incompetente, hubo un sorteo en tribunales, sale Sebastián Casanelo, hay que ver si Sebastián Casanelo toma la causa o también se declara incompetente. Porque muchos de estos, muchos de estas, por así, denuncias pueden tener algún tipo de injerencia a nivel provincial, como ya las tenía en la causa original de Carrió. Ahora, evidentemente... Casanelo es un juez federal. Es un juez federal. Y este es un delito de índole federal. En este caso, sí, el lavado. Si estamos hablando del lavado de dinero. Ahora, también acá, tienen que entrar rápidamente a funcionar otras instancias del Estado, la AFIP. En algún momento se habló de que la AFIP lo estaba investigando. ¿A quién? ¿A Farinha? A Farinha. A Farinha. A Farinha. Sí, sí, sí. Incluso, él, en un momento, en una nota que da a intrusos... No figuraba como monotributista. Claro, él, en una nota que da a intrusos, él habla, dice, no, bueno, me vinieron a preguntar por mi nivel de vida. Pero yo tengo todo claro, porque tengo dos autos, uno lo vendí y el otro lo manejo. Y también, atención, Mónica, que acá hay una unidad de lavado, la UIF, que es la que va a tener que investigar, es Batella, todo este engranaje que termina en la sala de... Perdón, perdón, perdón. Hablamos de la AFIP. En algún momento, me parece que la AFIP va a tener que explicar, no solo si estaban los impuestos pagados sobre el auto, el departamento, todo, sino cómo se hace de esta masa de dinero un individuo con esto que no logra demostrar una actividad. Bueno, a él le preguntan y él dice, no, yo en la AFIP declaré si yo tengo las dos Ferraris, dos Ferraris tenía, otro lo vendí. Gustavo, vos podés tener las dos Ferraris, pero de algún lado tenés que haber sacado la plata para pagar. Bueno, la AFIP... Bueno, pero este es el gran kit de la cuestión que estamos tratando de averiguar. Pero algo positivo. De dónde saca la guita. Hay un comunicado de la AFIP que dice que está dispuesto a investigar, lo cual es positivo. Pero es obvio que tiene que investigar. Pero ¿cuándo fue ese comunicado de investigar? Hoy salió publicado. Pero, a ver, no sé si es lógico. Pero ¿cuándo lo empezaron a investigar ahora? No, Mónica, no solamente la AFIP tiene que investigar. Reitero, ahí está la UIF, la unidad de lavado, que tiene que investigar y tiene que cerrar toda la ruta. Y tiene que investigar el juez, porque ahora el juez tendrá que pedir los exhortos a Suiza, a Panamá, la ruta del dinero. Es decir, la justicia tiene elementos, porque hay antecedentes judiciales que se han investigado de lavado de dinero. Bien, a ver, acá hay un triángulo en donde da la casualidad en que hay dos personas que son maridos de chicas conocidas. Hablábamos de Farinia, que es el marido de Jelinek. Hay un joven de apellido de las...